¿Cuál es la sensación de Juan Cruz Canay? Es complicado, ¿no? Uno desde afuera decía, bueno, menos mal que ya se logró el campeonato, que realmente se juega sin la presión de tener la obligación de conseguir los puntos, pero ¿desde adentro se vio igual? No, sí, hoy salimos campeones ya, pero hay que ganar todos los partidos, no hay que relajarse, ya que hay que tener la mente puesta en la B y a seguir ganando. Bueno, por parte de la Ferrer, ¿notaste cierta desesperación, cierta necesidad de salir a buscar el partido? ¿Los respetaron? ¿Cómo considerás que fue el encuentro? No, bien, salieron a jugar bien, no lo respetaron, como debe ser, supongo, salieron a jugar bien. Bueno, Juan Cruz, muchísimas gracias, felicitaciones por este segundo partido, bueno, ojalá de a poquito a seguir sumando minutos. Bueno, gracias, muchas gracias.